Lunes Super Deportivo les presenta De la familia Díaz, el Real Mandil Lunes Super Deportivo, Real Mandil Campo de la Unión Deportivo, Leopoldo León Vamos a ver este partido De la segunda fuerza El AME y el Real Mandil Se enfrentan en el campo número 3 Todo listo, dice el árbitro central Germán Martínez Mortero listo Tiempo todo preciso Para que arranque este partido Interesante de la segunda fuerza De la Liga Regional de Progreso de Obregón Hidalgo Lunes Super Deportivo Más cerca de la jugada ninguno Más cerca de la jugada ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!